Tú eres mi hermano del alma, realmente la digo En todo camino y por nada estás siempre conmigo Tú eres un hombre, aún tienes el alma de un niño Aquel que le da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Tú no cambiaste por fuertes que fueron los vientos Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo Gracias por ver el video